que el vicepresidente José Gabriel Carrizo se presentó sin ser invitado a Noticias AM conociendo o sabiendo que el señor Martín Torrijos tenía una entrevista. Eso genera una dificultad para hacer una entrevista grandísima. Entonces yo no creo que la entrevista que hizo Castalia Pascual, que es una excelente periodista hasta mañana, en Noticias AM refleje el abanico de temas por el que debe responder el vicepresidente y ahora candidato oficialista José Gabriel Carrizo. Pero yo sí quería hacer una reflexión porque hay ciertas actuaciones que reflejan condiciones tanto de la personalidad como de, no quiero usar la palabra abuso, pero como de la arrogancia que genera el poder. Yo considero, y esto es una opinión muy personal, que un candidato, por más vicepresidente que sea y por más poder que sea, no debe presentarse en un noticiero sin ser invitado. Eso demuestra un nivel de arrogancia importante. Y yo sí le haría la reflexión al señor José Gabriel Carrizo, que probablemente esa parte de su personalidad que él pues trata tanto de ocultar, hablando del torrigismo y del combate a la pobreza, se quedó en evidencia para mí como televidente con la forma en que contestó las preguntas hoy. Así que yo sí creo que parte del respeto de los medios de comunicación, a los medios y a la labor que realizamos no es solamente responder todas las preguntas a todos los medios, sino también tener la cortesía de ir cuando uno es invitado. Entonces, algunos temas que por no estar preparada a Castalia no se le pudieron preguntar al señor José Gabriel Carrizo, y yo espero que de frente con Sabrina Bacal, siendo invitado y teniendo una agenda preparada, yo pueda preguntarle, en ese momento son, por ejemplo, las críticas que se le han hecho, y hemos hecho en este espacio, el contrato minero, incluso su propia vinculación con la industria de la minería en el pasado, el tema de la prórroga de Panamá Ports, que es uno de los temas precisamente que tenemos hoy. Obviamente, él pregona muchísima transparencia en el manejo de los dineros de la pandemia, pero como funciona nuestro sistema y como funciona nuestra justicia, es muy probable que muchos de los escándalos o de las cosas que pasaron con los dineros de la pandemia se conozcan después. Y yo creo que para la ciudadanía es bastante dudosa esa promesa de transparencia del actual gobierno. Digamos, eso sería mi top tres de temas que yo tendría que preguntarle. Obviamente también la descentralización paralela y muchos otros asuntos que tienen que ver con el manejo de los dineros públicos y también con si el ejercicio del poder debe tener límites, si todo vale para el ejercicio del poder o no, o si hay algunos límites en términos políticos de con quién te alías y a quién le das recursos para lograr tu cometido. Fernando, tienes comentarios al respecto. A ver. Nosotros teníamos programado una entrevista de fondo, que no era la que habíamos... Estás hablando ya del noticiero en la mañana. ¿Cuándo? Si. Ahora.